Bienvenidos chicos y chicas del mundo de Magirus Como podéis ver En este Top que voy a hacer es el de los despertares Vale, voy a hacer dos top a la vez Uno va a ser con Legendarios, va a ser un top 15 Vale, porque me lo pidió un suscriptor ayer En el grupo En el, en un comentario del Vídeo de Lucky, del sorteo De la cuenta de Lucky que siga abierto Ya avisaré cuando lo cierro Pero vamos, os queda una temporadita Todavía chicos, por lo menos una Una semanita larga Para que cierre eso, así que tenéis todavía Tiempo para ir al vídeo del Sorteo de Lucky Lu Darle a la cuenta Vale, darle a me gusta Comentar y estar suscrito Al canal, bueno sin Toda más dilación, vamos a ir al top De 15 con despertares De legendarios Vale, eso implica que elijo Todos los héroes Que tiene Magirus He seleccionado a los 15 Que a mi parecer Del que menor importancia Tiene al que mayor importancia Tiene Son esos despertares Vale Así que sin más dilación Vamos a ir a ellos Top 15 Para mí es Delfos Voy a daros una breve explicación Perdonad Voy a daros una breve explicación Por qué lo pienso así Y empezamos con el top 15 Entonces Delfos Delfos Es un héroe para matar tanques De un solo tanque Bastante bueno Hace muchísimo daño mágico Se puede usar en muchísimos tipos de juego Y por lo cual su despertar Que es el fuego en Brace Que todavía no lo han puesto En español Vale Es que recibe una llama Cada vez que ataca Hasta que tiene 3 llamas Entonces Crea una bola de fuego Que hace daño de área A los enemigos Y hace todo Split only Better win All you need to end Bueno Hace daño A más salvo Vale Paso de estar traduciendo Ahora mismo chicos Hace muchísimo daño Y es Y yo lo he estado probando Yo lo tengo Como lo podéis ver He probado tanto de él Que me encanta Su forma de hacer Daño Vale Y por eso Lo he elegido como El 15 de este top El más bajo Porque hay otros Muchísimo mejores que él Pero él Necesitaba un renombre En este top El siguiente Que he elegido Vale Lo está probando Lo han probado Todos mis compañeros Y es Grislock Vale El despertar de Grislock El de disparar 4 veces seguidas Al ejecutar su primer disparo Y recibir un escudo Que absorbe el daño Está muy bien Y aparte de pensar Que Grislock Es un apoyo Para los físicos A ser un tirador físico Aún así Cumple más La función Como soporte Quitando silencio Vale Son sus habilidades en sí Lo que le generan Este despertar Que es bueno No es de lo mejorcito Pero le da un plus De protección a él Para que siga Protegiendo a los demás Con lo cual Me encanta Vale Me ha costado mucho Chicos Porque no le tengo Vale Pero me ha costado mucho Elegir Es el número 13 Va a ser para Edwin Vale Quiero que lo sepáis El primer leyenda El número 13 Es para Edwin Puesto que Aunque no lo haya probado aún Y lo he visto Y es muy bueno Me parece ya Muy versátil para él Pero al ser un leyenda Le quita mucha promoción A estar más arriba Vale Va a haber otros leyendas Que van a estar arriba Pero no os creéis Que hay tantos Vale Y Edwin Como podéis ver Es un vacío extremo Ya coge una de sus habilidades Y envía a todos los combatientes A un vacío De forma inevitable Aumentando la armadura De todos Edwin incrementa su vida Al usar celda mágica En el vacío De forma acumulable Está bastante bien Pega mucho Y hace muchísimo daño Pero Como he dicho hace un momento No es de lo mejorcito Tampoco como Grislow De lo que te puedas encontrar Él tiene Son sus habilidades en sí Más que la del despertar Vale Y como esto Nos vamos al siguiente No, perdón Está en soporte Es un soporte Y es Crash Lo desperté hace poquillo Bueno, hace poquillo Hace bastante No subió ni siquiera sus habilidades Y Pozo Gravitatorio Me parece un lujo Porque es muy parecido A Zoe ¿Vale? Al Ultimate de Zoe De juntarlos todos En una fila Todos juntitos Ahí disfrutando Y bueno Al utilizar Ponderación Se crea un agujero negro En el punto de impacto Que atraerá A los enemigos cercanos Impidiendo que se teletransporten Y reduciendo su velocidad De ataque ¿Vale? Es al usar su Ultimate Pues Todos al mismo sitio Y que reciban daños En área Para equipos de daño en área Es buenísimo ¿Vale? Así que Me parece una bestialidad Luego El siguiente Es un tanque legendario Que me hubiera gustado Ponerlo más arriba En el top Pero No merece tanta dilación Con Smoke En ese aspecto Por su habilidad Confrontación Puesto Que pienso Que muchos No podemos usarlo Yo lo tengo en el Si puedo usarlo En más Está en el equipo Lo habéis visto ya Pero pienso Que su habilidad Confrontación Es la de Se bate en duelo Con un enemigo Al que inflige Daño físico extra Mientras él mitiga El daño recibido Por otros rivales Si el enemigo cae Recupera muchísima vida Y aumenta su poder físico Temporalmente Para ser un legendario Es uno De los más grandes Despertares que hay Pero no de los mejores Hay dos Para mí Si tuviera que hacer Un top de 5 legendarios Él estaría en el puesto 3 ¿Vale? Cosa que no he hecho El top de despertares De legendarios Solo lo he hecho Sin legendarios El top 5 Pero ya os digo Que él estaría En el top 3 Luego ¿Vale? Nos vamos a ir A Salman ¿Vale chicos? Voy a buscarlo Un momentito ¿Por qué diréis Es que Salman ¿Por qué hace Salman Si no lo usa nadie? Incorrecto Yo lo uso Y mucha gente Que conozco también Esto Lanza 3 bombas De viento Que golpean A los enemigos En un área cónica Es un despertar Mediocre Me diréis No Salman Aquí donde le veis Y si no habéis pensado nunca Que vale para equipos Vale para un equipo mágico puro Para hacer un equipo carrier De mágicos Es el mejor Mago soporte Que podéis echar en la mano A alguien No sé Que magos Edwin os he dicho Teresa Dios Chan Loto Carnac Que uséis como carrier Como uséis con él Él le da la potencia Vosotros pensar esto Poder de habilidad Y velocidad A ver Dos Cosas del daño mágico Y la bomba Pero es que luego pensar Que yo lo he escogido Sobre todo Porque tiene bombas Pero es que Luego Su apariencia Los noquea al aire Con lo cual Es un plus añadido Ya hablaré Ya de top de apariencias En el que él también va a estar Ya os lo puedo asegurar Pero Para mí Es Por eso Por lo que se queda En el top 10 Porque es tan completo Que él necesitaba Ese despertar Más que nada Porque mis exigencias Como he dicho antes Van basadas en función De lo que necesitaba el héroe Sobre todo Y él lo necesitaba Puesto que antes Lanzaba una Una bomba Y gracias a eso Ahora lanza tres Y está bastante más Versátil En ese aspecto ¿Vale? ¿Vale? Así que vamos a salirnos Chicos Y me voy a ir al siguiente ¿Vale? Al siguiente Despertar Que es Muse Muse ha perdido eficacia Con el tiempo Del cambio del meta Las actualizaciones Pero para mí Muse sigue siendo El top 9 Ahora mismo De despertares Con legendarios ¿Vale? Gloria rayante Radiante Perdón Es muy buena Porque usa la onda galáctica El auxilio ¿Vale? Y hace que reciban Cuatro segundos más De efecto adicional De curación La mía pone aquí Tres mil Pero vamos Cura de quince mil O treinta mil En el En el ultimate Imaginaros eso Cuatro segundos Actuando cuatro veces ¿Vale? Una por segundo Es regenerar Alguien que está muerto De cero Es reventón Por eso está en el top 9 Porque hay cosas mejores Como os lo digo ¿Vale? De aquí nos vamos a ir Al final lo voy a hacer así Para encontrar más rápido A la gente Y la siguiente es Brunghill ¿Por qué? El despertar de Brunghill Es un despertar Que asombra mucho Árbol eterno ¿Vale? Inflige daño físico A todos los enemigos Bajo el efecto Frigidez ¿Vale? Cuantas más capas de congelación Entonces tengan más daños Reciben En invierno ártico Esta habilidad Signora la invencibilidad Puede matar héroes Que tengan invencibilidad Como Jason Uy Jason perdón Como Jacob Puede matar a Bala Cuando está con la protección Puede matar a un montón de héroes Incluso puede matar a un héroe Que haya sido tocado por Brunghill Uy por Brunghill Perdón Por Ingrid ¿Vale? Y le haya puesto su escudo Para que se regenere vida Si en ese momento le pilla Le mata Da igual que tenga el escudo Por eso la pongo en el top 8 Siendo una legendaria Casi regalada ¿Vale? Y aquí es cuando A partir del 7 Empiezan los buenos despertares Para mi gusto Y algunos que todavía Les falta por explotar mucho Así que Sin más dilación Me voy a ir a otro tanque Que ni lo tengo aquí despierto ¿Vale? Pero todo el mundo lo quería Y solo lo han dado Y a pesar de que todavía No habéis encontrado equipos Perfectos Para el señorito Chávez Que sí A mí no me gusta Pero yo respeto La opinión de los demás Y os digo Que ese despertar Yo lo he visto ya ¿Vale? La Aerostia Aerostia ¿Vale? Aerovoladora Y hostia Porque es una hostia ¿Vale? Hasta ahí Me ha quedado claro el nombre La verdad Que han elegido un nombre Cojonudo para eso Aerostia Que no saben Ni cómo te viene Por decirlo así Cuando un aliado Usa una habilidad De teletransporte Y el cáncer Su objetivo Causa daño A las unidades enemigas Circundantes Y aumenta la absorción De vida De los aliados cercanos Bueno ¿Qué voy a decir De esta habilidad? No es de lo mejorcito Que le podían haber puesto Pero yo he visto Vídeos De equipos Completamente De teletransporte Abusando de esta habilidad Una mezcla De Wes Vivo saltando En todo momento Un Rubi Saltando de repente Adelante Incluso Un Adiós Chan Lo he visto Y se puede convertir En una cosa Muy bestia ¿Vale? Lo único que Hay que potenciarlo Yo le veo Que necesita un power up Esa habilidad Pero La dejo en el top 6 Porque es Para el meta y tal Un invento cojonudo De cambiar el meta actual ¿Vale? Y que la gente Empiece a quedar Equipos Completamente diferentes Así que Así os digo Me parece Cojonudo ¿Vale? El top 5 Ya es el de los héroes Por encima ¿Vale? Héroes Sobre humanos Digan lo que digan Para mí son Sobre humanos Los que están En este top Y a muchos Os sorprenderá Porque el top 5 Se lo lleva Dio Chan ¿Cómo que Dio Chan? Tú que te encanta No está en el top 1 Porque hay uno mejor En el top 1 Y en el top 2 Y en el top 3 Y en el top 4 Dio Chan Sí Al utilizar Frenzy Varía lanzas Lanza varias dagas En patrón Con forma de flor Causando daños múltiples De daño mágico A los enemigos cercanos Exactamente es esto Muy bien Salto Y pego Daga, tag, attack Reviento Y mato a todo Muy bien A Dio Chan La Dio Chan La arreglaron Un bug Con esa habilidad Que aunque Hubiera un stun Un silencio Ese despertar La flor Delicada Seguía dando giros Y haciendo daño Y haciendo daño ¿Vale? Lo arreglaron Pues Se acabó Dio Chan Tan en el top Si eso no lo hubieran arreglado Sería la primera O la segunda Según con respecto De los dos Que están en ese puesto ¿Vale? Y la verdad que sabéis Que es uno de mis héroes Predilectos Pero Es lo que hay No es tan OP Como nos gustaría A todos ¿Vale chicos? Y lo sabemos Después de ser Nuevo No es A ver Ella es OP Pero Ese despertar Ya no es tan OP Es buenísimo Por eso está en el top 5 Es uno de los mejores Pero Hasta ahí El siguiente despertar Llama la curiosidad Para muchos Seguramente Pero para mí Por su forma De hacer daño extra Me llamó La atención Y no sin más dilación Que es Zoe Su despertar Zelda magnética Me parece una bestialidad ¿Vale? Cuando lanza su ultimate Campo de poder Aturdirá Y causó daño alicinal A los enemigos ¿Vale? Bueno La probabilidad Es los daños Aparte Para mí El que llegue Ya te engancha Te hace daños Se queda una capa Te deja parado Medio segundo Pum Y salta Y te pega otros 10.000 12.000 Incluso hasta 15.000 De daño Como esté bufeada Con gente que se puede bufear Que os voy a contar Me parece muy bestial Muy OP Necesita un equipo versátil Con una perla al su lado Una aurora por delante Y un par de héroes Por delante Todavía protegido ¿Vale? Me parece cojonudo Por eso os lo digo Yo creo Que es de lo mejorcito Que puede haber Así os lo digo Chicos Así que Espero que Entendáis lo que os digo Pero ya es Top 4 Solo por eso Para mí Me podría decir Hombre Dios Chan está por encima De su habilidad Y tal Porque hace más daño Me da igual Para mí La versatilidad Que le da su equipo A la ayuda Al equipo Al que ella pudiera Apuntarse Se llama OP ¿Vale? Ahora El siguiente Todos lo conocemos Y es el señor Jear Jear es El despertar No legendario De los más versátiles Y más grandes Que hay Porque Aunque le hayan bajado Un poco el rating Y le hayan quitado El escudo de invencibilidad Como pasó con Dios Chan Era tan OP Que tuvieron que bajarlo Me da igual ¿Vale? A mí eso De que al activar El estrangulamiento total Lance un bombardeo De proyectiles A gran velocidad Sobre los enemigos Infligiendo daño ¡Bum! Por favor Que es que como despierte Y encadene A unos cuantos héroes Medio débiles Los va a matar Y se va a cargar A todo un equipo El solo Es que más OP No puede estar ese tío Digan lo que digan ¿Vale? Y así lo digo Me parece la mayor bestialidad Por eso está en el top 3 Que es lo mejor De lo mejor En este juego Ahora mismo De despertares ¿Vale? Y ahora mismo Vamos a pasar al top 2 No todos lo hemos usado Yo sí Por la otra cuenta Estoy hablando De que el top 2 Lo llevan Dos legendarios Y uno de ellos Quitando Y con respeto A Halley Que pronto tendremos Su despertar Ya mañana o pasado Cuando tenga la información Os traeré La actualización nueva ¿Vale? Pero No más sin hablar Que Teresa 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 es el despertar De los despertares magos ¿Vale? Teresa tiene Un despertar Dios Demasiado abrumador Chicos ¿Vale? Tengo que leeroslo ¿Vale? A ver Silencia al enemigo Cuando le da con los Si no silencia Bueno, perdón Ella lanza unos Tornados Cuando lanza el ultimate Tornados aparte ¿Vale? Chicos El tornado nova O la sombra nova Hace daño De AOE ¿Vale? Daño en área Y silencia enemigo Pero si le pilla Un tornado Que es el Barraix Le hace tres daños A tres héroes Adicionales A tres enemigos Random ¿Vale? En modo random Y si es Y si es una Un saduciclón ¿Vale? En plan El otro Un tornado más oscuro Hace daño Y noquea en el aire A los enemigos ¿Vale? Es una bestialidad Es como si Llego Y digo Cojo la habilidad De Salman Cojo el ultimate Blame ¿Vale? Y cojo a Delfos Lo de los tres Daños enemigos ¿Vale? Y cojo a Delfos Lo junto todo Esas tres habilidades Que tienen ellos tres Y las hago en una sola No se le puede pedir más ¿Vale? Así os lo digo chicos No se le puede pedir más Ese legendario Su despertar Fue el más bestial Para mi gusto En muchísimo tiempo Y fue después Del del top 1 Marcó una época El despertar de Teresa En todos los metas Del juego Y en todos los nuevos servidores Cuando la despierten Va a marcar una época En ese servidor ¿Vale? Pues el top 1 Digan Lo que digan Solo se lo lleva Un legendario Tanque ¿Cuál? No es sin más que otro El caballero espacial Saizo ¿Vale? Saizo es El despertar Mejor hecho Para sus habilidades Para su Para su guerra Para sus peleas Saizo Es Para mi El tanque Por excelencia De entre fila delantera Y fila media Como spar Todos conocemos a Saizo Y yo creo que Todos hemos querido Tenerle siempre Para mi Saizo es el número 1 ¿Vale? De este top De despertares Es el Fucking number 1 ¿Por qué? Aumenta la absorción De vida De sus ataques básicos Tras usar Su ultimate Se activará El estilo Maestro del sable Potenciando sus ataques básicos Y su habilidad De cargazar recompensas Aquí lo tengo Un cortito Si me pongo en el Si lo hubiera hecho en el Eso lo hubiera hecho En modo tamaño grande ¿Vale? Y hubierais visto Todo lo que da Es el puto amo ¿Vale? Cuando estás despertadito Aquí Aparece haciendo el final ¿Vale? Pero Es un Sable por aquí Pim pam Pim pam Y una vez Despierta el ultimate Dios Olvídate No hay equipo Con el alma Feral dragón En dorado No hay equipo Que se resista A un Saizo Mucho Por eso está Por ejemplo El único que se podría resistir Es un neto interés A Sebastián Merlin Y un tanque Por delante Es el que más Podría resistir Esa embestida Incluso ganar Y algún que otro más Pero Tengo que decirlo Saizo Es el dios ¿Vale? Luego Este es mi top Sin legendario Que medianamente Ya os habréis hecho una idea Pero hay que hacer apuntes Solo Dioschan Zoegear Del De los primeros puestos ¿Vale? De los primeros Siete puestos Son los que están en el top Luego ya Paso a otros héroes Y voy a hacer el top Rapidito Para vosotros ¿Vale? Vuelvo a lo mismo No, perdona Me he ido muy lejos Top 5 Crash Sin legendarios Top 5 sin legendarios Crash Demuestra una Ponderación buenísima ¿Vale? El top 5 es Crash Top 4 Repitiendo en soportes Muse No añada Merlin Porque solo da Asorción mágica Por eso cuando preguntes Aunque sea muy bueno Sea bueno su despertar No es de lo mejor ¿Vale? Así que El top 4 es Muse Top 3 Ya lo hablé antes Dioschan Top 2 Zoe Top 1 El señorito Y aún así Estoy hablando Sin ver despertares Como el de Power Que aún no lo tiene El día que este señor Tenga un despertar Lo voy a despertar Con diamantes Para que dure una semana Se despertara Así os lo digo Chicos Lo voy a potenciar A tenerlo cuanto antes Para traerlo al canal Y demostrar Lo tocho Que está ese cabrón Espero que os guste ¿Vale? Este top Ya hemos terminado Espero que os guste Si tengo 6600 diamantes Por esto chicos Mirad Os voy a enseñar una cosita Os traigo en unos días En dos La convocación Subida De Pyre Y probándole Vamos a estar ¿Vale? Quiero que lo sepáis Lo he traído Lo estoy sacando Creo A ver Son supuestamente Solo con 3000 Son 10 gemas 67 Más 10 más Serían 77 Me quedarían 3 gemas Yo creo que las saco En esos 30 tiros De cada día Tranquilamente Yo creo que Lo voy a sacar Así que no os preocupéis Por ello chicos Espero que os haya gustado Esto Este top Que le deis a like Pronto os traeré Más vídeos De todo un poco Que cabrón No estoy sacando de Pyre Hijo puta Bueno Ya sabéis como soy Así que chicos Un saludito Y nos vemos En el siguiente capítulo De Magirus Tampaios Tampaios Tampaios